Juntos Mañana para la mesa de nuevo Siempre juntos, siempre amantes Al lugar que nos atrase Música Amor, amor, amor Abraça-me No me olvide de un momento, ven Abraça-me Música No me olvides, que ellos somos amigos Y deberá ser conmigo, lo que tienes sin hablar No me olvides, que soy yo meño de tierra Que hoy ayer yo me perro, puedo hablar de nada más Música Música No pudo ser Que habrá tan diablo en ti No pudo ser Que tenga que dudar de ti Dime, dime por qué Me dices siempre solamente mentiras Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Me dices siempre solamente mentiras Dime por qué Dime por qué No dices nunca la verdad Música Dime por qué Me dices siempre solamente mentiras Dime por qué Dime por qué No dices siempre solamente mentiras Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Me dices siempre solamente mentiras Dime por qué no dices nunca la verdad